Lucha Extrema Lucha Extrema Lucha Extrema a la familia de lucha extrema, soy Tito el abogado, estoy acá en mi casa, más tranquilo, me dieron el alta, yo quería hacerle llegar mi mensaje, porque estar al borde de la muerte me hizo cambiar, me siento diferente, yo no le guardo rencor al ninja ni a Blackjack, yo estaba equivocado, me doy cuenta ahora, yo quiero pedirle perdón a toda la gente de lucha extrema por haber actuado así, estaba actuando mal, le quiero pedir gracias por soportarme, gracias para toda la gente que me mandó mensajes, se preocupó por mí, y le quiero pedir que por favor me dé una oportunidad para mostrarles que soy diferente, que en mi hay cosas que antes no había, y todo el afecto me hizo cambiar, así que yo se los voy a demostrar a ustedes, les voy a mostrar que el amor va a triunfar en lucha extrema, así que si estoy bien el domingo que viene voy a ir ahí y vamos a hablar más tranquilos, les voy a hacer sentir lo que yo siento, saludos familia de lucha extrema, nos vemos. ¡Gracias! 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 Las cosas como son, vamos a ver las cosas como son, ¿quién es el personaje que va a enfrentar a Dilori en una sexta fecha del 23? ¿Eh? ¡Qué bad omigás? ¡Desafía, Bazoca! Me parece a mí primero que seráINT he para tener un poquito de mérito. ¡Primero a tener un poquito de mérito! ¡Gracias! Nah gracias. ¡Salió la chavre de Raúl Clementine... ...a yogial trasignario. Así que ya fue la lucha. Bazoca fue... Y ya Shard el rojero. Armino con un gran beso Y los primeros Somos el periódico Así va a comenzar esta primera lucha Una vez más Salen su defensa Black Jack el vaquero Y comienza la primera lucha De la jornada Lo vemos desafiante a Black Jack El vaquero pero también está muy desafiante Pasó el periódico Comenzó el periódico Rápido Colpea el periódico Lo tiene con la jornada Lo hace el primer brazo Va con la juicio Pegado El periódico Y se hace la delante Y la despesa es donde comienza esta lucha Lo vemos a ver Conto ¡Vamos! A ver, Conto Yo lo quiero mostrando su velocidad y despesa En este momento Se debe estar lamentando el presidio De por qué no Ahí está saliendo desde fecha Es un compañero Va a buscar a la altura Va a buscar a la altura Está la tercera lucha Está la fecha Y se hace la tercera lucha No se recupera la zona Crece ¡Vamos! 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 Y se aircraft vean Y se hace la preferente Si se tambien Se cambió ¡Vamos! Lo va a admitir Lo va a admitir ¡V никаких Hizo la serie, Marquero Prepara otro nuevo Que no se va a hacer historia No me sonó El mundo nuevo Ahora sí No le ha decidido Marquero Que dice Super 1, 2 Y no se me atreven la cuenta Tiene récord, Marquero Y todavía hay lucha En este inicio de fecha Así es Tiene un castigo Por parte de Bazocca Trece ahora Ante un cachaje No se te va a dar esta presión Por parte de la presidación A cada un ochentazo Bazocca Se te va a dar un toque Se te va a dar un toque Se te va a dar un toque Y se te va a dar un toque Y se te va a dar un toque Y se te va a dar un toque A este luchador Que no tendría en el suelo Blackjack Y ahora En Bazocca 13 El que está volviendo En la primera lucha Recordemos que Blackjack Comenzó con todo Sin embargo Pudo recuperarse Bazocca 13 Y ahora No le permite Un solo movimiento El vaquero Hoy va otro Descrito a todos Los y dos Sobre el rinno Colasso Teniendo Colasso La lucha La primera sábada del mundo Sufre el vaquero Sufre la tribuna Sufre el casabonero Así Y ahora La primera sábada De la sábada De la sábada De la sábada No le permite Seguramente Que no se presenta A la sábada De la sábada De la sábada De la sábada De la sábada Que no se viene La firma De la sábada De la sábada De la sábada De la sábada Y al liberador De la sábada De la sábada De su visión Pasó Durante ese Candado De la sábada Cerrado Después Se venió La sábada Se venió Se venió La sábada Y gana De presidiar A la sábada De la sábada Que no se convira ¡Feliz! 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 ¡Feliz!